Frente a la pandemia que tiene en emergencia sanitaria al país, pues las entidades de socorro están velando por tratar de capacitar a la comunidad en general, además de sus unidades que prestan el servicio de atención primario frente a esta situación y a otras emergencias que se siguen presentando en los municipios. En el caso de la Ciudad de Uga, la Cruz Roja continúa en ese camino de brindar esos conocimientos en la parte académica, en la parte de profesionalizar a quienes ya tienen el conocimiento, a que repasen si es del caso y a quienes no, pues que aprendan a cada una de estas actividades a enfrentar las diferentes situaciones. Y hoy lo que está de moda tristemente es la pandemia del COVID-19. Pues frente a esta situación, la Cruz Roja ha dado a conocer a través de las redes sociales un curso virtual, el cual tiene un costo muy mínimo frente al aprendizaje que se va a obtener en esta conferencia, en estas charlas que se van a hacer por parte de los profesionales de la Cruz Roja. Hemos invitado a Recha Figueroa, quien precisamente hace parte de la unidad de Cruz Roja colombiana seccional Uga, y nos va a hablar precisamente de esto que están ofreciendo a la comunidad en tiempos de pandemia. Bienvenido, Richard. ¿Y de qué estamos hablando? Gracias, William. Bueno, usted ha hecho un balance interesante. Y es en efecto, dentro del trabajo humanitario que hacemos todos los días como institución, nos hemos encontrado que una de las principales dificultades y retos de la ciudad y del país es el tema de la educación. Es empezar a desvirtuar mitos que se han teñido a través de las redes sociales. Entonces, infortunadamente esos mitos cobran gran vigencia y lo que queremos desde nuestro componente misional es de alguna manera desvirtuarlos, pero además indicarle qué hacer en caso de... La pregunta puntual para usted, amigo televidente, es ¿sabe usted qué hacer o sabría qué hacer en el caso de que, infortunadamente, un familiar resulte afectado con el virus del COVID? Bueno, pues si su respuesta es no, nosotros en la Cruz Roja Uga, a través de nuestro Instituto de Educación, estamos diseñando los cursos que queremos que sean multiplicados entre todos ustedes. Lógicamente, Willy, con estos cursos nosotros cumplimos con nuestro componente misional, con nuestra misión que es prevenir y aliviar, pero también le damos herramientas a la ciudadanía para que esté mejor capacitada, capacitada por profesionales, pero para que también le hagamos frente unidos a esta situación de pandemia. Además, Richard, porque si se llega a presentar un caso, Dios no lo quiera, con algún habitante, en alguna vivienda, pues sería el manejo de cómo darle, además de las recomendaciones que dan, es cómo tratarlo ya al interior de la vivienda. Claro, William, y es que el tema es integral, el tema va desde lo psicológico, el tema va desde el autoestima, desde el ánimo que se diera al familiar, desde las maniobras correctas para que evites tu contagio y también el recontagio, porque el hecho de que nos contagiemos no significa que ya salimos del tema, hay una posibilidad latente de recontagio. Infortunadamente, esto está pasando, el mundo está cambiando, y uno de esos cambios es la virtualidad, muy querida por muchos, no tanto por otros, pero estos procesos se hacen de manera virtual, hay que indicar eso también importante, y es que nos hemos adaptado a través de diferentes plataformas virtuales para que ustedes, desde la comodidad de su hogar, sepan cómo cuidar a sus seres queridos y lógicamente darles una atención correcta. En esa parte académica y esa agenda que ustedes tienen, ¿cuáles serían los temas a tratar para que la gente se haga sintonizando y los interesados empiecen a entrar a las redes sociales de la Cruz Roja Buga y haga parte de esta programación? Por supuesto, hay que indicar varias consideraciones, William, y es, este no es el único curso que tenemos, antes de responder tu pregunta, tenemos más cursos, el curso de ventilación mecánica, primeros auxilios que nunca pasan de moda, el soporte vital básico para profesionales de la salud, que hoy deben actualizar sus conocimientos, prueba la atención que nos van a brindar a todos. Entonces, teniendo un portafolio interesante de cursos, les respondo la pregunta y es, temas puntuales, el tema psicológico, el tema de la adecuada atención, el tema de la bioseguridad, el aseo y la desinfección, hoy no diferenciamos aseo de desinfección, creemos que desinfectar es asear, pero sin un adecuado aseo no habría desinfección, bueno, son diferentes temas que la gente es interesante que los conozca, William, y que la idea es que nos cuidemos entre todos. ¿Qué debo hacer, si estoy interesado para ser parte de ese curso virtual? Bueno, usted que debe ser, estar atento a las redes sociales de la Curroja UGA, en Facebook, Curroja UGA, en Instagram, Curroja UGA, a las líneas telefónicas, inicialmente 316-735-7469, usted nos llama o pide información por WhatsApp, o por el inbox de estas redes sociales, y nosotros con todo gusto le vamos a entrar la información en cualquiera de los cursos. ¿Y el costo cómo tendría para la gente pagarlo frente a ese conocimiento que se va a adquirir? Bueno, no, son precios mínimos, la verdad es que son precios muy razonables, muy asequibles, la idea con esto que usted va a pagar, amigo televidente, vea lo más como una inversión, es muy económico, el tema es que con esto que usted invierte en nosotros, nosotros lo vamos a reinvertir en la acción humanitaria, en equipos para la tripulación, en combustible para la ambulancia, en insumos para la ambulancia, es decir, esto le va a caer a la misma comunidad cuando, digamos, no sabemos qué pasa con el COVID, pero nos estamos preparando. Muy amable, Richard, y ojalá que los televidentes y bernáutas, asumen este reto de adquirir conocimiento a través de, lamentablemente, como lo hemos dicho al inicio, con esta pandemia, el COVID-19, y estén atentos al llamado que ustedes hacen. Sí, William, estas son acciones humanitarias, acciones de conocimiento, la invitación es para todos los televidentes, para que se vinculen de esta manera con la Cruz Roja, una institución humanitaria, excelente capacitación, son diferentes temas del que usted puede preguntar a través de nuestras redes sociales. Le es Richard Figueroa, representante de la Cruz Roja seccional Buga, frente a esa promoción que hacen del curso virtual, ante el tema de la pandemia COVID-19, que está asolando a todo el territorio nacional, y a muchos países del mundo, para que ustedes, todos nosotros, nos preparemos para unas posibles situaciones que Dios nos quiera se presenten en nuestros hogares. Esta es la información que seguimos generando con Producciones y Televisión desde la Ciudad Señora.